Yo soy Milena Calle, docente de transición de la institución educativa Hernán Villa Baena del municipio de Bello. Me siento orgullosa de los niños y las niñas de Colombia que son capaces de lograr todo lo que ellos se proponen y de los docentes también, que podemos potenciar todas esas habilidades y capacidades en los niños y las niñas de nuestro territorio. Estoy segura que nosotros los docentes podemos transformar las vidas de cada una de las personas que se nos acercan a nosotros. Y por eso me muevo, por el derecho fundamental a la educación en Colombia. Colombia, potencia de la vida.